¿Qué tenemos que saber cuando vamos a comprar carne? Y cuando vamos a comprar huevos, ya sea al supermercado, al almacén del barrio o a una carnicería. Bueno, lo principal a tener en cuenta es elegir un lugar que sea habilitado, un lugar que mínimamente cumpla con las condiciones tanto de habilitación como de higiene, como para poder obtener de ahí un alimento que sea seguro. Entonces, bueno, son muchas cosas que uno como consumidores puede observar haciendo uso de nuestros sentidos y poder decir, bueno, en este lugar en realidad puedo adquirir un alimento que sea seguro. Pero hay algunas cuestiones que podemos tener en cuenta para poder detectar si se ha dado una pérdida de frío, lo que podría implicar, digamos, que el alimento se haya deteriorado. ¿Cómo detectamos? La carne, por ejemplo, seguramente cambia de color, su textura es diferente, ese tipo de detalles, ¿cuáles serían? Bueno, en términos generales cada especie animal tiene características que le son propias, fundamentalmente en lo que respecta al color. Si nosotros hablamos de la carne de vaca, que quizás es el corte que más consumimos, hay que pensar que la carne de vaca tiene que ser de un color rojo cereza, que es el color característico, al tacto tiene que estar firme, no pegajosa, no debe haber exudados provenientes de líquidos, de manera tal de que nosotros si encontramos una carne con mucho líquido que emana de la misma, podríamos estar pensando de que ahí se cortó la cadena de frío. Y ahí justamente es donde está el problema. Cuando se corta la cadena de frío, las bacterias que son propias de la carne, porque la carne es un alimento que naturalmente tiene una contaminación de origen, hace que esas bacterias encuentren, digamos, condiciones apropiadas para poder desarrollarse. La temperatura ambiente, y más la de Santa Fe en estos momentos, es una temperatura apropiada para el desarrollo de bacterias. Entonces, si le sumamos la temperatura, el tiempo que puede haber quedado fuera de condiciones apropiadas, y la cantidad de nutrientes que tiene la carne, hace de que se den varios factores que permitan el desarrollo bacteriano, y que después puedan causarnos una enfermedad. En el caso de los huevos, ¿cómo te das cuenta? Bueno, el tema de los huevos, digamos, es como un poco más difícil. Creo que está adentro. Está adentro. Justamente ese es el tema. En realidad, si los huevos provienen de un establecimiento avícola, a los huevos se los somete a determinados controles, por ejemplo, haciendo el uso del ovoscopio, que es una técnica en donde vos podés ver por transparencia, digamos, la calidad del huevo. Y eso nos da una pauta, por ejemplo, de si la cámara de aire es muy grande, implica que el huevo es viejo. Pero eso lo podemos ver en un establecimiento. No todos tenemos un ovoscopio en la casa. Por lo tanto, podemos recurrir a un método casero que por ahí las abuelas lo usaban sin saber bien el fundamento. Es el hecho de colocar el huevo en un recipiente con agua. Si el huevo flota, significa que la cámara de aire es grande y eso significa que el huevo es viejo. Y ahí lo podemos descartar. Por otro lado, cuando ya lo cascamos, el huevo cuando está deteriorado tiene un olor bastante importante que hace que nosotros, digamos, bueno, esto no lo vamos a usar porque no está bien. El color del huevo, digamos, también tiene que ver con si es de granja, no es de granja o si tiene un... Un poco la coloración de la yema, la intensidad, tiene que ver no con que si es seguro no consumirlo, sino tiene que ver con la alimentación que se le da al animal. Claro, pero en las góndolas no podemos saberlo. Eso no lo podemos saber. ¿Tienen fecha de vencimiento los huevos? Sí, sí, por supuesto. Si ustedes, digamos, observan en las cajitas, tienen un periodo de actitud. O sea, esos son huevos provenientes de un establecimiento habilitado, autorizado. Si uno va a adquirir un huevo que están... Los huevos que venden por ahí los maples al costado de las esquinas, esos son huevos que, digamos, de dudosa procedencia, seguramente no le vamos a encontrar la fecha de vencimiento, y han estado a una temperatura de incubación. Por lo tanto, es una temperatura que no es segura. Hay una cosa que siempre me pregunto, la misma situación económica lleva a que vos te tengas que rehacer en algunos rubros, digamos, por ejemplo, hoy está muy de moda la parrilla al paso. ¿Generan inspecciones por las dudas de cómo es el proceder justamente de esta nueva...? A ver, lo encontrás en cualquier lugar, digamos, ya en la ciudad de Santa Fe. Antes era, qué sé yo, cerca de Recreo, cerca de Montevera, cerca de... A donde pasan muchos camiones, etcétera. Ahora están en cualquier lugar. Bueno, ese tipo de actividad lo regula la municipalidad o la comuna del lugar en donde esté emplazado, y lo que pretende siempre es que se sigan normas de higiene mínimas, por ejemplo, la provisión de agua potable. Un carribar tiene que tener agua, porque uno no puede concebir el hecho de que se esté preparando un alimento y no haya algo para al menos laverse las manos. Es una práctica de moda que hace... ¿Y ahí la municipalidad trabaja con ustedes? Desde hace unos cuantos años ustedes han escuchado hablar de lo que es ASAL, la Agencia Santa Fe de Seguridad Alimentaria, en donde la provincia ha descentralizado el control de alimentos en las municipalidades y las comunas. Trabajamos en conjunto bajo un modelo de agencia en donde la provincia ha delegado responsabilidad en la municipalidad y la comuna, la provincia acompaña, la provincia gestiona, trabaja en conjunto, tenemos pautas de trabajo similares, tanto para la ciudad de Santa Fe, para Reconquista, para Rafaela, para Venado Tuerto, para cualquier localidad. Eso es lo que pretende este modelo descentralizado, en donde los controles se hacen desde las municipalidades y comunas y tratando de que en todos los lugares de la provincia la política en temática alimentaria sea igual. Volviendo al tema de los alimentos y de lo que tenemos que saber cuando vamos al súper, cuando vamos a la verdulería, hablamos de carne, de carne vacuna, hablamos de huevos, ¿qué tenemos que saber sobre frutas y verduras? Bueno, con respecto al tema de frutas y verduras, son alimentos desnudos o alimentos sueltos en su gran mayoría, a no ser que uno adquiera alimentos congelados, que ya vienen envasados y bueno, en ese caso los alimentos que, las frutas y verduras envasadas, súper congeladas, bueno, tendrán una rotulación reglamentaria como cualquier otro alimento. Con respecto a las frutas y verduras, las frutas que vienen sueltos son alimentos que provienen del campo, en donde uno lo que tiene que hacer es un tratamiento a nivel domicilio acerca de lo que es la limpieza y la desinfección. ¿Cuáles son los productos, por ejemplo, el vinagre de alcohol para limpiar la verdura? El agua lavandina es el desinfectante ideal, lo que hay que tener en cuenta es un buen enjuague, porque si no, estaríamos incorporándole un contaminante químico al alimento y no es la idea, vamos a eliminar la carga bacteriana, pero vamos a colocarle, digamos, un contaminante químico. La famosa receta de, en un bol de agua, una gotita de... Además viene, digamos, hoy está el rótulo, digamos, que te dice eso, a ver, por así decirlo, para ser un poco más criollo, orgánico o no orgánico, digamos, por lo menos una agua lavandina que se puede utilizar para... Sobre todo en pandemia se conoció mucho, ¿no? Para lavar un montón de cosas. Claro, hay algunas aguas lavandinas que son hipoclorito de sodio que son actas para la desinfección de verduras, hay otras que no porque tienen perfumes, viste que hay alguna... Aroma lavanda, limón, esas no, porque la idea es que el alimento no adquiera ningún otro olor que no sea característico. Recordemos, Aide, en qué proporción el agua, la lavandina o el hipoclorito de sodio y la cantidad de verdura o fruta que vayamos a dar. Para no confundir a la gente, porque depende de la dosificación del agua lavandina, es la dosis. Hay que leer el rótulo y en el rótulo está la especificación, porque hay aguas lavandinas que tienen un porcentaje de cloro más elevado que otro. Entonces, si damos una medida, podemos caer en el error que a uno le quede grabado algo. Lo importante es leer el rótulo. El rótulo, el fabricante, especifica cuánto es lo que se necesita utilizar para desinfectar. Y hay que ser muy estricto en la dosificación, porque el hecho de agregarle más no significa que vamos a desinfectar más. Al contrario, podemos generar un perjuicio en donde nosotros incorporemos un compuesto químico que no queremos incorporar. Le iba a preguntar, ¿cuáles son los principales síntomas? Como para empezar a dudar, bueno, ¿habré comido algo en mal estado? Porque por ahí uno no se da cuenta que he comido algo en mal estado, pero ¿con qué síntomas te podés dar cuenta? Mirá, en general, la mayoría de las ETAs, enfermedades de transmisión alimentaria, presentan una sintomatología de tipo entérica. O sea, nos va a afectar al sistema digestivo. Entonces, vamos a tener dolor estomacal, náuseas, vómitos, diarrea, la gran mayoría de las ETAs. La diferencia por ahí está en el botulismo, que es, digamos, el botulismo es bastante complejo el tema, que se da fundamentalmente en los enlatados. Y ahí la sintomatología no es solamente gastrointestinal, sino de tipo neurológica. Justamente la bacteria, la toxina del botulismo, es la más letal del planeta. Y por eso causa justamente esta sintomatología de tipo neurológica. Pero el resto de las ETAs son autolimitantes. Eso que significa que con una dieta, una buena hidratación, uno la pasa. La puede pasar, sí. La pasa. ¿Qué pasa con los embutidos? Que también pueden transmitir algún tipo de enfermedad si no están conservando la cadena de frío, si se cortan y se dejan a un rato al aire libre y no están en la heladera. ¿Nos podés brindar algunas sugerencias o precisiones en torno a fiambres, quesos? Bueno, todos estos alimentos, los embutidos, son alimentos muy ricos en nutrientes. Por lo tanto, cualquier bacteria que haya quedado en el alimento, porque los alimentos, a no ser las leches esterilizadas, siempre tienen una carga bacteriana inicial que si uno le deja las condiciones, digamos, adecuadas, las bacterias se desarrollan y pueden causar una enfermedad. Entonces, la mayoría de los embutidos tienen como característica que su composición está dada por carnes. van a aportar muchos nutrientes para el desarrollo bacteriano. Por lo tanto, siempre tienen que conservar la cadena de frío. Siempre tienen que estar resguardados a una temperatura por debajo de los 5 grados, la temperatura de refrigeración. Y también evitar, digamos, adquirir algún tipo de chacinado, ya que estamos, digamos, acá en Santa Fe, lamentablemente, tenemos, llevamos a la cabeza muchas veces el problema de la triquinosis, que se da por el consumo de carne de cerdo mal cocida o el consumo de chacinados proveniente de establecimientos no autorizados, en donde no se ha controlado la carne de cerdo y sobrevive el parásito que causa la triquinosis. Entonces, siempre buscar el rótulo, ver que provenga de un establecimiento habilitado. Lamentablemente, en esta época de crisis, como comentabas hoy, nos encontramos con que, digamos, cualquiera se quiere salvar y cualquiera hace algún alimento de tipo casero y, bueno, yo lo voy a ayudar, le voy a comprar, no digo nada, pero después tenemos estas situaciones desafortunadas que tenemos que lamentarnos. Por eso nosotros siempre de la agencia decimos... Hay muchos productos artesanales que tienen que ver, que yo soy fanático de esos productos artesanales, digamos, tipo escabeche. Que también, o sea, a ver, una cosa que te lo hagan en tu casa, lo hagas en tu casa con la fermentación, que hoy hay hasta, hay lectura de cómo generar la fermentación y cuáles son las propiedades que son beneficiosas de la fermentación, pero, en cuanto a los alimentos, pero hay muchos, digamos, que son artesanales, que se venden, digamos, en ferias y andás a ver cuánto hace que lo tienen. Ese es el tema, viste. Claro, hay algunas cuestiones que hacen a la idiosincrasia de la sociedad, ¿no? Y el consumo de este tipo de productos es muy característico y por ahí uno va a pretender a lo casero, a lo artesanal. En realidad, si a vos te gusta ese tipo de productos, nadie te puede negar que vos lo hagas para tu consumo propio. El problema está, y en donde por ahí actúa la autoridad sanitaria, donde debe actuar es en la comercialización, o sea, nosotros no podemos garantizar la comercialización de un alimento que no sabemos en dónde se hace, no sabemos con qué materias primas ni en qué condiciones. ¿Qué es lo más inédito que, desde que estás trabajando en la sal, te haya pasado, por ejemplo, digamos, de algún producto, de algún alimento que hayan inspeccionado o detectado, digamos, que estaba con alguna anomalía? Uy, mirá, hace como 25 años que trabajo ahí. Porque me vienen las cuestiones estacionales, por ejemplo, heladerías, helado, ¿puede ser? ¿Tuvieron alguna vez algún caso, digamos? Hay de todo, digamos. Ahora se ha visibilizado un poco todo esto a raíz de lo que sucedió en Buenos Aires, pero todo esto, los comisos, los procedimientos, son prácticas diarias, no es que es algo... Mucha gente dice, ay, ahora, no, esto es algo frecuente. Quizás tuvo una connotación más significativa por la cantidad y, bueno, porque se dio por una denuncia específica de un vecino en donde uno, de alguna manera, lo vio, lo visibilizó y pudo acceder a un lugar que no es, digamos, de verlo a simple vista. O sea, uno no pasa por la vereda y no lo ve ese establecimiento donde hubo los mayores inconvenientes. Pero no, hay de todo. O sea, inédito, algo que me llamó la atención no hace mucho, que me pasó como consumidora y traté de hacer sensibilización y después di aviso a quien corresponde. Entré a una perfumería y me encontré con escabeches. En una perfumería y me encontré con escabeches, con los envases de escabeches, de carne. Y, bueno, como soy cliente de ese lugar que vende perfumes y artículo de perfumería, le dije, mirá, esto no es... Traté de darle una fundamentación. No, pero que la vecina, que esto, que necesita colaboración porque se quedó sin trabajo. Dijo, traté de sensibilizar acerca del riesgo que significa. Lo sacó, pero bueno, a lo que voy. Muchas veces el personal que hace la fiscalización va a determinados lugares donde uno supone que puede haber alimentos y, de hecho, nunca va a ir a una perfumería a buscar alimentos. Eso es algo raro que me pasó y no hace mucho. Y, bueno, y justamente después aparecen todas estas cuestiones. Sí, sí. Es interesante. Bueno, a mí me asombra cómo en momentos, digamos, de crisis, cómo pasan estas cuestiones. Por dar una mano podés cometer un error que le puede costar la salud, o sea, un estado de salud a alguien, ¿no? Eso es sensibilizar también. O sea, vos hiciste, digamos, pedagogía también en cierta forma. Sí, 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 tengo alma docente, soy docente también, me gusta siempre esto. Y, bueno, desde la agencia, tener en cuenta que todos aquellos que les interese la temática, lo que pueden hacer es sumarse al Instagram, que siempre se están dando tips, consejos, recomendaciones, como para que uno sepa cómo encarar determinadas cuestiones que son comunes, pero por ahí uno no la piensa y dice, bueno, ah, mirá vos qué interesante. Con esto, por lo menos de mi parte, es la última pregunta. Nunca me fijé en las gaseosas o en cualquier bebida. O sea, ¿son claros, digamos, el vencimiento que tienen? Sí. ¿Sí? ¿Son claros? O sea, o tendría, así como se consiguió, por ejemplo, digamos, que te digan el etiquetado frontal, que demoró un montón de tiempo, digamos, eso la verdad que tuvo mucho lobby de todas las empresas. Lo que digo es, ¿son claros en el vencimiento de las gaseosas o las bebidas, digamos, de cualquier índole? Sí, sí, tiene que tener la fecha del periodo de actitud, eso tiene que estar muy claro. Pero por ahí, viste, parece, digamos, letra chica, ¿no? Sí, muchas veces sí, pero en realidad lo que está circulando es lo que está establecido por ley, el tamaño. Uno tiene que ser un poco más, digamos, minucioso para observar. A veces el color que se mimetiza con todo el rótulo y a uno le cuesta verlo. Sí, eso pasa. Las gaseosas, a mi criterio, el mayor inconveniente no sería que esté vencida, sino la cantidad de productos no saludables que contiene. O sea, si tenés que elegir entre una gaseosa y el agua... Si no, acaba de caer un oficiante... Perdón, perdón, pero... No, pero, digamos, hay gaseosas que, si vos lees el rótulo, tienen un montón de nutrientes que no son nutrientes o componente. Y vos sabés que la mayoría de las gaseosas, me estoy dando cuenta, no están cumpliendo, digamos, la famosa fórmula de una gaseosa en particular, que siempre lo guarda, pero no cumple con el etiquetado frontal. Las gaseosas es como, viste... Es que la ley de etiquetado frontal... A partir de marzo. Claro, la obligatoriedad para colocar el octógono, recién ahora se está viendo en algunos productos. Sí, se está viendo en varios productos. Por ejemplo, yo la he visto en mayonesas, que también es otro producto para tener mucha atención, porque una vez que se abrió el envase, hay que preservar ese frío. Y también algunos otros productos, como, por ejemplo, snacks. Pero el etiquetado frontal todavía no... Las empresas no están obligadas a colocarlo. Exactamente. Hay plazos. Hay plazos en función de la magnitud de la empresa. Digamos, se van estableciendo plazos, incluso prórrogas, como para ir adecuándose a la nueva normativa. Porque, en muchos casos, para que el rótulo no esté lleno de octógonos, las empresas han optado a rever sus formulaciones. Y eso está bueno. Creo que ese es el objetivo fundamental de la ley. Rever, a ver, vamos a hacerlo más saludable. Claro. Está bueno. Es interesante lo que dijiste con respecto a los... Bueno, mostazas, mayonesas, cualquier tipo de aderezos. Porque cuando vos vas a góndola o en cualquier despensa están sin... No están en una... Pero una vez abierto. El problema es abierto. Pero una vez que se ha abierto. Igualmente, o sea, me imagino que tiene un tiempo también, un plazo, digamos, de vencimiento. Tiene una fecha de vencimiento. Y si vos, dentro de lo que es la rotulación reglamentaria, hay un apartado que habla de las especificaciones acerca de cómo se debe conservar. En ese caso, si vos lees cualquier mayonesa, cualquier aderezo, dice, una vez abierto, conservar en la heladera a tal o cual temperatura. Es información que es obligatorio que esté en el rótulo para que el consumidor pueda saber qué es lo que tiene que hacer. Bien. Bueno. ¿Algo más? Muchísimas gracias, ¿no? Me quedan un montón de cuestiones puntuales. A ver, el tema de las aves, o sea, del pollo que compramos. Sobre todo después de lo que vivimos con la gripe aviar, de cualquier virus que hoy parece que viene del oriente o aparece en occidente, digamos, seis meses después, etcétera, etcétera. La verdad que te genera, digamos, un poco de psicosis. Sí, sí. Hay que estar atentos. Bueno, ya te vamos a volver a invitar para seguir tocando este tema que es súper importante. Bueno, cuando quieras. Bueno, ya te vamos a volver. Gracias por ver el video